Hola, buenas tardes, soy María Parafaya, su VLC, ¿y con quién estamos hoy? Hoy estamos con Carolina Roda Martínez. La Gaya. Molina y Alburaya. La del Real, Benny Maclet. Cuéntanos, Carolina, ese segundo Carolina, ¿cómo fue? Pues claro, es que yo pasé un primer Carolina al ser dos, yo fui la segunda, entonces el primer momento, la verdad que, bueno, se te pasa todo por el cuerpo en un momento y cuando realmente fue mi nombre, pues es que fue precioso, la verdad, o sea, tengo lagunas de lo que pasó, pero recuerdo imágenes de mis compañeras abrazándome, felices por mí, gritando. Entonces fue tan bonito sentirme en ese momento abrazada por personas que conozco desde hace un mes, que la verdad soy muy afortunada, fue increíble. Hemos hablado de las compañeras, 74 se quedan, o sea, sois 74, 61 se han quedado fuera, 13 sois las elegidas, cuéntanos en estos poquitos días de convivencia, ¿qué ves en este grupo de 13? Pues veo que tenemos todas tanta ilusión, es muy bonito porque cada vez que nos juntamos solo repetimos, qué fuerte, qué emoción y vamos a ir aquí, estamos todas tan contentas y con tantas ganas de vivir este año que yo creo que vamos a dar todas lo mejor de nosotras, queremos hacer un grupazo entre nosotras para apoyarnos siempre y vamos a vivir este año juntas y por y para las fallas que es para lo que estamos aquí. Recorrido con el jurado de tres semanas, pruebas, anécdotas, juegos, momentos más duros y complicados, me imagino. Cuéntanos un poquito todo lo que ha sido ese recorrido de tres semanas. Pues la verdad que han sido tres semanas muy intensas porque, pues bueno, no dejas de estar dentro de un proceso, pero ha sido muy bonito. El jurado nos lo ha hecho muy fácil, nos ha hecho sentir muy bien. Entre las compañeras, pues lo que te comentaba, ¿no? Nos hemos apoyado mucho, los días que eran un poco más complicados, pues el día de supuestos o el día de debates, todas nos sonreíamos a todas, nos apoyábamos. Entonces ha sido muy bonito vivirlo con todas ellas y hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido a Julio Tormo que nos ha explicado mil cosas de Valencia con el que hemos aprendido mucho, el jurado nos ha hecho sentir muy cómodas todo el rato y bueno, y el momento por ejemplo de irnos a Ibiza fue un regalazo, pero fue un regalazo el momento de convivencia en el barco porque tenemos ahí momentos que creo que no vamos a olvidar en la vida de estar todas en sofá sentadas cantando y aplaudiendo y nos emocionaba solo vernos en esa situación y vernos tan felices. O sea que ha sido un mes muy, muy especial. Pabellón de los sueños, candidatas, mínimo y al corte de honor, 14 de octubre, sigo avanzando, ¿soño cumplido o sueño por cumplir? Bueno, o sea, si recibo la llamada dices, bueno, sería la mayor felicidad que pueda sentir en mi vida, la verdad. Sería increíble, sería un orgullo para mí, me tomaría esta responsabilidad con muchísimo compromiso, me encantaría llegar a todo el mundo fallero, a todos los valencianos y lo viviría con muchísima ilusión e intentaría que toda nuestra ciudad se sintiese orgullosa y sobre todo poder compartirlo con mis compañeras y con todas las comisiones de Valencia. Carolina, persona joven, entiendo que usuaria, bueno, sé que usuario de redes sociales. Por supuesto, por supuesto. Identificamos los perfiles de fallera mayor de Valencia, corte de honor, ¿qué te parecen esos perfiles para que la gente valenciana, fallera, no fallera y la de fuera vea y conozca más un poco lo que es vuestro día a día y que no sea todo tan hermético? A mí me encanta. O sea, yo creo que somos muy privilegiados de la tradición y la cultura que tenemos y lo más bonito que podemos hacer es compartirlo con el resto del mundo. Entonces, pues yo tengo la particularidad de que he vivido mucho tiempo en Madrid y yo he tenido que explicar allí lo que son las fallas y se desconoce mucho de nuestra fiesta. Entonces, al final, pues las redes sociales que están a día de hoy tan en auge, pues es un medio de poder llegar a todo el mundo aquí en Valencia, de poder llegar a los valencianos que no son tan falleros, de que todas las comisiones se sientan parte de este año y se sientan realmente representados por la corte y por su fallera mayor de Valencia. Entonces, me parece que es la mejor forma de llegar a todos y de transmitir ese regalo que tenemos los valencianos, que son las fallas. Vale, estamos llegando al final de la entrevista, Carolina. Solamente nos queda que nos recuerdes un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer. ¿Cómo quieres tú? Bueno, pues tengo 29 años. Soy una persona que soy muy sensible, muy positiva. Valoro mucho cada pequeño detalle del día a día. Soy muy disfrutona en ese aspecto. Trabajo como coordinadora de compensación y beneficios dentro del área de recursos humanos en una empresa multinacional. Me encanta viajar, me encanta la playa, me encanta estar rodeada de mi familia. Tengo un carácter muy conciliador. Intento siempre que estemos en equipo, que nos apoyemos los unos a los otros. Y bueno, creo que soy una persona que intento ser siempre feliz, cada día. Entonces, eso es lo que me encanta transmitir a las personas que tengo a mi alrededor. Maravilloso eso de ser feliz cada día. Bueno, pues ahora sí, Carolina, hemos llegado al final de la entrevista. Nada, desearte muchísima suerte para el 14 de octubre, que ojalá suene el teléfono en casa. Ojalá. Nada, nos vamos a ver muy pronto, seguro. Entonces, este año seguro que no vemos más de una vez. Así que nada. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Adiós.